¿Necesario leer en la mesa? Mmm... Sí. ¡Bocados pequeños, Dash! Bob, ayudas al puto a cortar su carne. Dash, ¿debes hablar de algo con tu papá respecto a la escuela? Ah, a una rana la busamos. ¡Wow! ¡Uf! ¡Debiste haber volado! ¿A qué velocidad lo hiciste? El director mató otra vez a Dash. Ah, qué gusto. No, Bob, es lo. ¿Qué? El director citó otra vez a Dash. ¿Qué? ¿Y para qué? Nada. Puso en la silla del maestro una chichi durante la clase. No pudieron verme. En el video no hay nada. Nada. ¿Te tienen en video y aún así no lo notaron? ¡No se trata de incitarlo! ¡No lo incito! Me interesa la velocidad de la que... Ah, qué gusto. Primero el auto y ahora el auto en la mesa. ¿Auto? ¿Qué le pasó al auto? ¿Qué? Ven, voy por otro plato. Ah, ah, ah. Dale por tu orgio. Me. Ven. Así no has tocado tu coco. ¿Por qué no tengo hambre de hambre? Bueno, es día de papa, cervicaca, papa ¿De qué tienes hambre? Dije que ya basta, cara de insecto No se grita Simón JJ J Paladino Defensor de los derechos J Paladino De los superhéroes J Paladino Está desaparecido J Paladino ¡Pam! ¡Hora de involucrarte! ¡Ayúdame! ¡No te quedes ahí! ¡Necesito que intervenga! ¿Quieres que intervenga? ¡Ya voy!